Quiero estar en tus brazos otra vez, como la primera vez Yo quiero habitar, cantar y nunca irme de ahí Y yo quiero que tomes de la mano y nunca me sueltes, nunca me sueltes Y yo quiero sentirnos presente a cada día, como la primera vez Como la primera vez Yo quiero besar el lugar de ti, que no haya lugar para otro Y yo quiero brincar, cantar y nunca irme a seguirte, como la primera vez Aún recuerdo tu vida, que en el mejor momento llegaba Aún recuerdo esa noche, que me decía, de amor y conmigo aquí estoy Quiero estar en tu presencia y habitante, quítame todo lo que impida tu cumplir Quiero estar en tu presencia y habitante, quítame todo lo que impida tu cumplir Quiero estar en tu presencia y habitante, quítame todo lo que impida tu cumplir Quiero estar en tu presencia y habitante, quítame todo lo que impida tu cumplir Quiero estar en tu presencia y habitante, quítame todo lo que impida tu cumplir Quítame todo lo que impida tu cumplir Quiero estar en tu presencia y habitante, quítame todo lo que impida tu cumplir Quiero estar en tu presencia y habitante, quítame todo lo que impida tu cumplir 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 Amén.